Presentamos, Entrevista. Amigos, ya a esta hora saludamos a Henry Llanes, experto en temas petroleros. Henry, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. ¿Qué implica el decreto 1158 emitido por el presidente de la República en torno a la liberación de la importación de combustibles para el sector productivo? Bienvenido, buenas tardes. Hola, estimado Fernando, un cordial saludo con la audiencia. Bueno, este viene a ser el segundo capítulo del decreto 1054 que se puso en vigencia el 20 de mayo. En esta vez lo que hacen es entonces liberar todo en cuanto a los precios y las tarifas y solo dejarían bajo control la distribución y comercialización del gas del cuadro de petróleo o gas de uso doméstico. O sea, eso no entra dentro de esta liberación de importación de combustibles. El gas no se toca. ¿Por qué? Le pregunto esto porque ya solo con este anuncio hay muchos o ha habido algunos sectores de distribuidores de gas que comenzaron ya a especular con el producto a pretexto de que el precio podría subir. Lo que sucede es que en el decreto ejecutivo se habla de gas comprimido, gas natural licuado y claro, si hablamos de gas comprimido para los técnicos, para los especialistas, gas comprimido es todo lo que se pone en bombonas o en esferas de gas. Y entonces, cilindros de 10 kilos, de 15 kilos industriales para uso comercial, para uso de transporte, todo ese gas es comprimido. Sin embargo, para el lenguaje común, cuando se habla de gas licuado de petróleo, se está hablando de gas de uso doméstico y eso en verdad no está ni en el decreto 1054 ni en el decreto 1054. ¿Qué es lo que se logra, Henry, con la liberación o la posibilidad de la libre importación de combustibles, tal como dice el decreto? Hay algunas cosas que son de observación de fondo. Por ejemplo, el gobierno delega la facultad de regulación de fijación de precios y tarifas y eso es inconstitucional porque el artículo 314 de la Constitución de la República es una potestad exclusiva del Estado regular precios y tarifas al consumidor. Pero para eso no está la agencia, perdón, Henry, ¿para eso no está la agencia de regulación y control precisamente? La agencia de regulación y control también tiene un mandato muy claro en el artículo 11 de la ley de hidrocarburos, fijar precios y tarifas al consumidor. Entonces, lo que están haciendo en cambio ahora aquí es que van a fijar, es que los precios se van a establecer, los va a establecer cada autor, cada autor que está vinculado al mercado de los hidrocarburos. A partir de que detiene el producto de los terminales, ya sea los surtidores, en el caso de las gasolinas, las va a poner, como digo, cada autor. Lo mismo sucede con todos los productos de uso para transporte, digamos, marítimo, para transporte aéreo, para lo que son productos, por ejemplo, para la producción de cerámica, para la industria, para todo eso. Van a ser fijados ya los precios solo en terminales. El terminal hacia el consumidor lo fija la comercializadora. Entonces, ella va a poner el margen de ganancia y eso es, como digo, ilegal, inconstitucional. Es decir, con este decreto lo que hacen es privatizar una facultad que solo le corresponde al Estado y eso es grave. Claro, pero la idea no era, de alguna manera, evitar que este monopolio, más bien romper este monopolio que tenía Petroecuador, al ser la única empresa en importar y en distribuir, en este caso, los combustibles. En el mundo los hidrocarburos son un monopolio. Pero claro, en economías desarrolladas como las de Europa, como Japón, Estados Unidos, Inglaterra, no tiene tanto efecto como si tiene en nosotros lo que somos un monoproductor. Entonces, en el caso del Ecuador, en el caso del Ecuador, la economía depende de los hidrocarburos, fuertemente. No hay un rubro que lo sustituya hasta aquí. Y entonces, digo usted, esa carácter monopólico, guste o no nos guste, es lo que tiene que seguir manejando el Estado. Pero así como lo está planteando el gobierno, el gobierno, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, digo usted, con las importaciones. Las importaciones también van a ir a un monopolio. O si quieren sacar un monopolio estatal, para ir a un monopolio privado. ¿Por qué? Porque en el Ecuador solo tenemos un sistema de transporte de derivados del petróleo y los terminales. Es un solo sistema. Esmeraldas, Guayaquil, La Libertad, Manta, Cuenca, Quito, Chuchufindi, Ambato, Río Bamba. Claro. Pues no tenemos, no tenemos, no tenemos, no tenemos, digo usted, querido Fernando, diez sistemas de esa naturaleza para que haya libre competencia. Solo hay uno. Pero lo que queremos, lo que quisiéramos saber es, a la postre, Henry, si es que esta libre importación de combustibles, independientemente de lo que usted ha señalado y los riesgos que existen o las inconstitucionalidades ya en el ámbito legal, si es que esto va a derivar de alguna manera en bajar, en que bajen los precios de estos derivados del petróleo para que los productores o la producción ecuatoriana se pueda beneficiar. ¿Esto sucederá o no? No, no va a suceder porque, digo usted, como digo, un monopolio privado lo va a sustituir en la refinación, en el transporte, en el almacenamiento y comercialización de los combustibles. Esto va a influir, por ejemplo, en la aplicación de la refinería Esmeraldas. Sí, le estamos escuchando, se nos fue la imagen, pero le estamos escuchando claramente. Una cuestión final, Henry. Henry, esto de las bandas de precios que se estableció, entiendo que en el decreto anterior del que hablamos, esto no se modifica con este nuevo decreto, es decir, continúan las denominadas bandas de precios. Continúan, continúan solo la banda de precios para lo que es gasolina super, gasolina extra y gasolina y diésel 2 y diésel premio. Solamente en esos casos, pero en el resto de productos no hay banda, hay liberación de precios totalmente. Gracias, Henry. El ingeniero Henry Llan es experto en temas petroleros. Vamos a hacer una pausa en Telerama Noticias y ya volvemos con más. No se vayan. Vamos a hacer una pausa en Telerama Noticias. Gracias. 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 Gracias.